Hola a todos, soy Sergio de Estripa Cartuchos y nada, voy a enseñar lo que nos han mandado desde Novel Sport una serie de cartuchos de JG donde vamos a realizar unos destripes la página del club de caza, la revista digital esta semana vamos a empezar por el especial caza de 24 gramos del 6 un cartucho muy borralero un saludo a todos y bueno, vamos a empezar a destriparlo, he cogido este porque este es un cartucho especial caza, para mi la joya de la corona puedo decir que para mi la joya de la corona de JG un cartucho de 34 gramos un cartucho morralero 100% que antes de empezar yo con el tema de destripar cartuchos y demás ya lo solía usar, lo solía llevar de vez en cuando aparte de otros, era un cartucho que me ha gustado siempre es en plomo del 6 y oye, es un cartucho que para cualquier día de caza te cumple perfectamente tanto para matar perdices para conejos, lebres en fin día de caza en general un cartucho morralero 100% que para mi me ha dado grandes resultados a mi me ha dado grandes resultados, está claro y nada, nada más que contar vamos a ver lo que lleva dentro a ver como viene montado más o menos nos imaginamos como viene montado porque no es el primero que ni que hemos abierto ni que hemos visto y pero bueno vamos a abrirlo y vamos a a ver lo que trae que es la cuestión de que el tema de que nos han mandado estos cartuchos y bueno pues aquí tenemos pues pues ya sabemos un poco como son digamos en rojo especial caza es un T4 y ahora digo que para mi punto de vista es un cartucho que a mi me gusta habrá gente que no le guste está claro pero a mi es un cartucho que 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 la verdad que y sigo tirándolo antes de de empezar con todo esto ya lo ya lo usaba ya lo solía usar ya lo solía usar y bueno vamos a ver como viene montado a ver los plomos a ver la pólvora a ver un poco todo como como viene bueno aquí tenemos los plomos lo acerco para que se vea bien no se ve ninguno fuera de lo normal es normal que encontremos algún plomo que esté chafado que esté esportillado es normal porque dentro de tanto plomo pues es normal que haya alguno aquí se ve uno aquí que tiene una pequeña pero nada nada insignificante no sé si se apreciará en el vídeo y bueno pues no tiene no tiene importancia ninguna no tiene importancia ninguna vamos a ver vamos a ver el peso el peso que trae vamos a pesarlo aquí a ver si se ve bien vamos a tarar la bolsa y vamos a ver lo que pesa el plomo 34,38 34,37 o sea que va quizás lleva un poco unos cuantos plomos de más al 34 gramos bueno vale que que sobre que no que falte bueno vale que sobre que no que falte veremos que hay otros que les falte 5,10,15 micras al llegar a los 34 que lo hemos visto muchas veces en la en la página de strip a cartucho muchas veces lo hemos visto y bueno pues tenemos una pequeña idea de lo que de lo que de lo que lleva los plomos están bastante bien vamos a vamos a medirlos con el calibre a ver si hay algún plomo que dé otra medida distinta normalmente suelen variar suelen variar muy poco suelen variar muy poco esto tendrá creo que era 2,4 2,6 2,5 2,5 2,7 2,6 2,5 2,6 2,7 a ver está claro que todos esféricos perfectos es imposible que sean porque el plomo nunca va a ser redondo no tiene la homogeneidad perfecta perfecta pero bueno están dentro dentro de lo normal dentro de lo normal bueno vamos a a ver el taco y demás a ver el taco y demás cómo va a ver vamos a pasar esto aquí a ver bueno pues es el taco el taco el que normalmente llevan estos cartuchos el taco GT y bueno aquí como vemos estos tacos vienen con unos precortes ya hechos ya lo llevo haciendo tiempo JG sacándolo en los especial caza y quiero recordar que en el super 32 creo que también lo están haciendo así incluso el T4 a ver esto no quiere decir ni que ni que ni que sea peor ni que sea mejor hay algunas fábricas de cartuchos que ya los sacan directamente con los precortes hay gente que le gusta más le gusta menos está claro porque hay gente pues que esto lo ve que no no le gusta no le gusta ver esto así prefieren un taco con las uniones aunque luego a la hora de efectuar el disparo abra o no abra pero hay gente que es así yo entiendo yo entiendo que entiendo y quiero entender que a la hora de un fabricante sacar un cartucho en este caso en gamas así medias altas pues intente sacar un cartucho un cartucho que esté probado que esté los técnicos los ingenieros ya le hayan hecho pruebas de velocidad pruebas de presiones en este caso los plomeos que es lo que lo que hace el taco que saque un plomeo uniforme un plomeo uniforme y bueno hay gente que le gusta que los tacos pues no abran porque dicen que son más cerrados consiguen que el puro salga más concentrado durante unos unos cuantos centímetros del cañón porque la cuestión del taco es antes caiga al suelo mejor para que los plomos vuelen libres y generen un buen plomeo no 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 se entorpezcan con nada del taco a la hora de abrir una aleta un taco solo pues sí que puede ser que a la hora de que vaya haciendo resistencia con el aire pues sí que vaya a lo mejor en fin hay muchas teorías muchas pruebas y se habla mucho del tema de los tacos yo pienso pienso y quiero seguir pensando que no sacan al mercado un cartucho ya no jg cualquier otra marca yo creo que 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 partiendo desde esa base partiendo desde esa base no nos van a sacar al mercado un cartucho que no esté probado que no esté evaluado que no esté probado en varios escenarios y que y que no no cumpla con los requisitos que que los cazadores podemos demandar y bueno pues yo creo que esto pues para mí para mí para mí es hemos hablado en el grupo del tema este muchas veces el tema de los tacos nosotros por ejemplo en el grupo dentro de los cartuchos que tenemos digamos top vamos a llamarlos top sabemos que hay cartuchos que estamos tirando que las aletas no abren no abren no por eso es un mejor cartucho ni un peor cartucho ni te va a hacer matar más o te va a hacer matar menos pero bueno pues no le puedes dar la importancia a lo mejor que tiene que no te abra una aleta te puede perjudicar el plomeo pues sí que abra todas las aletas pues es lo ideal la cuestión es el plomo el taco que caiga al suelo lo antes posible y vamos yo creo que así se logra se logra luego está el tema de de los tacos muchas veces el taco de tacos son polímeros estos son son plásticos plásticos virgenes hacen mezclas yo trabajo en algo parecido a esto no es en esto específicamente pero es algo parecido a esto y el tema pues de los plásticos de las inyecciones de los moldes pues también tiene su misterio hay plásticos que son más rígidos plásticos plásticos que son más blandos plásticos que estiran más que estiran menos y en fin es un mundo que también es un mundo curioso el tema de los tacos el tema de los tacos hay gente que es eso que le gusta que el taco vaya con sus uniones incluso sabiendo que ese taco no va a abrir porque las uniones están muy endurecidas el cartucho le gusta le convence le importa poco que pueda influir el plomeo y tiene buenos resultados con el cartucho pues perfecto pero por norma general el taco debe abrir siempre siempre las cuatro letras para tener un plomeo un plomeo homogéneo nosotros a lo mejor a simple vista no lo no lo percibimos pero si pues con 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 maquinaria específica cámaras fotográficas que hagan fotos por si que se puede ver a lo mejor o incluso en los plomeos si que indagando mucho investigando mucho haciendo muchas pruebas por si que a lo mejor el que no abra una letra pues puede perjudicar pero bueno la cuestión es que que el taco abra en este caso pues abre lo suyo sería que fuera con sus uniones y las uniones abrieran aquí en este caso han querido hacer como unos precortes para asegurarse de que abra sí o sí sí o sí y bueno es una cosa pues oye pues hay gente que no le gusta hay gente que le gusta más hay gente que le gusta menos y en fin pues para eso están los colores para elegir y nada poco más que decir este taco es el GT21 el que monta normalmente Noble Sport y y ya está no vamos a decir nada más de este taco ya veremos a ver si si cuando abramos abramos otro otro tipo de cartucho vemos algún otro tipo diferente de taco vemos algún algún cambio y bueno vamos a vamos con la pólvora la pólvora es otro tema también que es un poco que es un poco complicado también a la hora de decir esta pólvora es esta esta pólvora es la otra por eso si veis normalmente los cartuchos que solemos subir al grupo a la página de Instagram y demás no nos yo no me arriesgo a poner es esta pólvora o es la otra porque el tema del mundo de las pólvora es es muy curioso también por el tema de que los lotes no son distintos te cambian el color y parece que no es la misma y luego resultas en la misma es un poco complicado aventurarte a decir esta pólvora es esta esta pólvora es la otra en este caso si que sabemos cual es esta es la 1 especial pero igual que ves esta pólvora estar viendo otra 1 especial más oscura y vamos y a veces que vale la pena pues no decir nada hay algunos compañeros que se aventuran a ver normalmente siempre tienes una idea tienes una idea igual que el tema de pesar el tema de pesar pólvora más que nada es porque hay unas tablas que te indican para un tipo de carga por ejemplo un 34 36 gramos pues necesitas tanto gramos de pólvora para mover esa cantidad de plomo digamos y en esas tablas pues si que te ayuda bastante en si ves esta pólvora pues deberá pesar 1,77 1,76 78 por ahí tiene que rondar ahora lo pesaremos claro esta pólvora está indicada para mover este tipo de 34 gramos y suelo usar para 34 a 36 gramos normalmente y siempre oscira sobre esos pesos por eso os digo que es muy difícil normalmente siempre estás entre una o dos pero claro es los lotes los tonos luego el tema de las pólvoras pues están hechas con nitrocelulosa nitroglicelina eso pues son monobásicas y básicas si son de doble base de simple base esta pólvora es una pólvora progresiva para mover los 34 o 36 gramos que se suelen montar una pólvora que arde arde más lenta que luego haremos luego cuando tengamos todos los cartuchos abiertos intentaremos hacer una especie de líneas con todas y las arderemos todas por igual y veremos la defragración que tienen y a ver cómo responden pero ya digo el mundo de las pólvoras es un mundo muy curioso que es interesante porque viendo a lo mejor el tipo de pistón que le vas a meter al cartucho y viendo a lo mejor la pólvora que lleva pues al cartucho que quieras hacer pues te indican hay unas tablas muy interesantes y te indican eso pues tienes que poner tantos gramos para usar este tipo de pistón o tienes que poner en fin si que hay variaciones de pistón a otro si que a lo mejor te indica 10 micras menos 15 micras menos de un pistón a otro o de un 34 a un 33 o un 35 o un 36 pero ya os digo el tema de las pólvoras es un tema que es muy curioso y es para mí para mí es mojarme mucho es decir una pólvora es esta y otra pólvora es la otra o ya os digo los tintes luego a la hora de los cortes a lo mejor te hacen el corte un poco más ancho o incluso se ve un poco más poroso te hace dudar te hace dudar y eso pues lo sabe pues la gente pues que está tocando todos los días la pólvora fabricando cartuchos y por eso por los que hacen las pólvoras son los que más aciertan y decir una pólvora es esta a veces es un poco complicado por eso muchas veces intentamos evitar pues eso por publicar pues si este cartucho lleva esta pólvora o lleva la otra porque es muy difícil y luego pues lo que está pasando hoy en día con los cartuchos que estamos en una época muy mala de escasez de todo como bien sabemos tenemos escasez en todo en todo y los cartuchos pues no iba a ser menos y bueno hay veces que nos podemos encontrar pues eso pues cartuchos que no venían con la pólvora que te suelen marcar que vienen con con pólvora diferente incluso con tacos distintos pues eso pues están montando pues lo que lo que están encontrando en el mercado y saliendo del paso como 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 pueden digamos como pueden por eso nos estamos encontrando a veces pues un cartucho que has comprado y mañana vas a comprar otro y te viene y te viene de otra manera distinta con esto vengo a decir que no no por eso son peores ni son mejores yo pienso que los montadores de cartuchos antes de sacar un cartucho del mercado vamos habrán probado y te he probado para sacar o asemejar todo lo posible a lo que anteriormente estaban vendiéndonos y bueno partiendo de esa base pues 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 bueno pues es lo que hay que medio pensar medio pensar porque realmente ni hay plomo ni hay pólvora ni hay pistones ni hay latón y ya sabemos gasolina subiendo productos subiendo todo todo en general después de la pandemia esta pues estamos achacándolo todo y los cartuchos pues es un negocio que como otros muchos que hay que lo están pasando mal lo están pasando mal en general ya no aquí en España en todo el mundo franceses italianos ingleses de todos 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 y bueno y esto es lo que lo que puedo decir la pólvora es esta la uno especial aquí se ve claramente ya os digo que hay pólvoras que no te equivocas pero hay pólvoras que sí que que te hacen tienen más tono menos tono y a veces es un poco locura aventurarse a decir mojarte y decir esta pólvora es esta y porque a lo mejor hay otro que entiende más que tú y te dice no esta pólvora con ese peso que tiene seguramente que sea esa por esto por esto y por lo otro y dices tú pues pues tienes razón tienes razón tienes razón que es así por eso no nos aventuramos mucho a mojarnos en decir esta es esta y la otra es la otra puedes tener una idea basándose en el peso en buscando tablas y mareándote un poco pues sí que puede dar sí que puede dar con alguna conclusión cara clara pero bueno vamos a pesar a ver que pesa esto esta como os he dicho antes debe pesar unos 70 y yo he dicho unos 75 unos 76 unos 76 el peso tampoco no es ninguna maravilla pero bueno para lo que hacemos nosotros nos nos saca del paso perfectamente 1,76 lo que yo he pesado alguno más de los que tenía pesados anteriormente anteriormente por curiosidad al abrir este a ver lo que a ver si me ha llevado alguna sorpresa y el mismo 1,76 igual o sea que en el tema de las pólvoras no pierden ni ganan gramos es lo que tiene que ser de pólvora para para que el cartucho coja sus presiones y ejerza su rendimiento por completo es ese bueno vamos a ver el pistón el pistón será el del punto rojo que es el el de media el 686 le dicen en noveles por el del punto rojo y bueno pues nada más que decir de estos cartuchos si alguien no lo ha probado los puede probar perfectamente porque son cartuchos que a mí me gustan hay otro de luego abriremos el super 32 es un cartucho que no he probado he oído hablar cosas buenas de ellos hay gente que no le gusta por supuesto por supuesto hay mucha gente que sí que le gusta pero es un cartucho que no he probado y es el siguiente que que abriremos el super 32 este es el siguiente que abriremos para ver lo que lo que lleva a ver si lleva el mismo taco el GT y y demás y demás y nada bueno pues espero que que os haya gustado cada vídeo pues indagaremos un poco más en tema de hablaremos algo más de taco algo más de de pólvora y y bueno yo creo que para empezar pues el especial caza a mí me ha hecho pasar buenas jornadas de caza con ellos y y bueno quería empezar con estos y nada lo dicho seguimos haciendo vídeos para aquí para el club de caza los pondremos en su web y y nada espero que os guste como ha quedado el vídeo y pronto seguiremos que tenemos aquí un tajo bueno con con los cartuchos de jg bueno señores hasta luego un tajo bueno ¡Gracias!